Tener un personaje como Pichi, digamos, en nuestro club, es impensado, realmente impensado, y ni hablar con la sorpresa que nos trajo, con esta alegría. Y bueno, simplemente agradecemos siempre, independientemente de la gestión de la gente también de Marcos Juárez, que si bien es importante, a veces no la nombramos, que ellos traen, pero la gente de Marcos Juárez también hace una gestión para que nosotros tengamos estos fondos hoy acá para el club. ¿Cuántas veces ya viniste a Marcos Juárez con este Construyendo Clubes Pichi? Hoy le toca Tiro Federal, qué importante, contarle brevemente a la gente de qué se trata. Varias veces ya hemos venido a Marcos Juárez, qué tal, cómo le va, gracias por acompañarnos. Y esta creo que es la tercera vez, o cuarta, ya hemos venido varias veces, hoy en el departamento Marcos Juárez, la verdad que es una gira larga, estuvimos en Guatimocín, venimos de Corral de Busto, de visitar tres clubes, y la idea siempre es llegar, charlar con los dirigentes, de alguna manera decir presente, porque bueno, es lo que nos pide siempre el gobernador Schiaretti, que estemos presentes a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Llegamos muy cansados, pero la verdad yo siempre digo, el estar en los clubes, hablar con los dirigentes, me hace acordar mi época de la juventud. Yo siempre cuento que mi vida, en mi infancia, me la pasaba desde las 6 de la tarde, que empezaba a entrenar con las categorías menores, hasta la noche tarde, que mi viejo muchas veces tenía que ir a buscarme, y que los chicos, que nuestros hijos, crezcan en un ambiente de club, contenido por los dirigentes, escuchado por los dirigentes y los profes, estamos todos muy contentos, esa es la realidad. Así que nada, yo muy agradecido, y siempre no me canso de felicitar lo que hacen los dirigentes de las instituciones deportivas. Básicamente es una tarjeta de débito con un millón de pesos para compra de materiales. Así es, es una tarjeta de crédito que nos proporciona Bancor, una tarjeta de débito donde ya en la cuenta de la institución tienen depositado el millón de pesos, mañana mismo pueden ir y transformarlo en material de construcción, ese es el espíritu del club. Obviamente que los clubes compren estos materiales para realizar una reparación, alguna obra, seguramente con algunos fondos que pueden tener o alguna otra ayuda, y en definitiva mejorar las instalaciones para que la disfruten los chicos. Marcelo, ¿y los fondos ya tienen destino? Sí, sí, nosotros habíamos presentado un proyecto que es poder recuperar todo este edificio, este edificio histórico, y bueno, la idea es trabajar con el techo, el piso, así que la idea es, no sé si mañana, porque es sábado, hoy vamos a festejar, entonces capaz que sea el lunes que vayamos a comprar los materiales. Pero si se lleva el Pichi la camiseta de tiro, qué honor para el club, ¿no? Sí, la verdad que esta es la camiseta, el último diseño que tenemos y es la que actualmente está el equipo jugando, así que la verdad que no sé qué decirte, la emoción que el Pichi tenga la camiseta de tiro es bárbaro. Estamos en el Club Atlético Municipal, presidente, recibir al titular de la Agencia Córdoba Deportes, con este Construyendo Clubes, un proyecto que ya tenían iniciado y que bueno, hoy les llega la tarjeta de débito y ya tienen el dinero para los materiales. Sí, sí, qué tal, buenas noches. Sí, primero, bueno, muy agradecido, porque la verdad que es algo que estábamos esperando, lo necesitábamos, el club había presentado todos los proyectos para recibirlo y por suerte se nos dio y vamos a enseguida empezar a gastarla y empezar a usar la tarjeta porque las obras son muy necesarias. ¿Qué hay, digamos, en ese proyecto? ¿Qué era lo inicial? Bueno, dentro de los proyectos que habíamos puesto, era una obra de cloaca general y que el club necesita, y era una obra de refacción de los vestuarios. La obra de cloaca, con apoyo del gobierno de la provincia, se consiguió, se está gestionando, la obra se va a hacer, y ahora por este segundo apoyo de la provincia vamos a encarar la obra plena de los vestuarios. Hay refacción de vestuario en general. Para Pichi es seguir acompañando, un poco lo charlábamos recién en Tiro Federal, y seguir profundizando esto, ¿no? El acompañamiento a los clubes, a los clubes de barrio, con mucha inserción, en este caso como el club municipal, que tiene tanta disciplina y tantos chicos. Sí, esencialmente es acompañar a los clubes, es darle una mano con todo lo que nos ayudan para la educación y la contención de nuestros hijos, así que lamentablemente la realidad de nuestro país, con la inflación que tenemos, hace que, bueno, la espera por ahí muchas veces perjudica lo que son los proyectos, pero bueno, yo sé que muchas veces hay gente en los clubes que tienen amigos, que van, que la estiran, como dice el gobernador, como chicle a la plata, seguramente alguno pondrá la mano de obra, los ayudarán, y bueno, en definitiva, a mí me parece que es más que importante el objetivo, ¿no? Tener unos vestuarios en condiciones para que los chicos se cambien en un ambiente saludable y obviamente que sigan creciendo y educándose en un lugar bien contenido. Así que yo siempre destaco mucho la tarea que realizan los dirigentes deportivos y los clubes, que en definitiva nuestro deporte está articulado a través de los clubes, y desde el Estado, todos sabemos, en los diferentes niveles, provincial, municipal, ayudamos en lo que podemos, porque sabemos la importancia que tienen como un lugar de contención y de educación para nuestros hijos. A esta altura cumpliste con todo lo que con este de hoy, terminaste de cumplir con todos los clubes de Marcos Juan. No, no sé, siempre aparece uno, ¿están todos? Bueno, están todos. No, digamos, no, porque por ahí va a aparecer alguno, ¿no? Bueno. No, lo importante, mira, hoy fue una recorrida larga, recién les decía, estuvimos en Guatimozín, en Corral de Busto, y hoy nuevamente aquí en Marcos Juárez, nos vamos contentos. La verdad que a pesar de que empezamos y arrancamos muy temprano de Córdoba a la mañana, uno se va con energía porque yo me crié en un club, no lo voy a dejar de repetir, me crié desde muy chiquito y sé la importancia que tienen para todos nuestros hijos que se críen en un lugar contenido, con profe y dirigente que yo el otro día siempre cuento, muchas veces en el club los chicos por ahí se relajan y vos podés descubrir situaciones que a lo mejor en la casa o en la escuela no la podés ver y en definitiva todos colaboramos para que los chicos crezcan bien, sanos y en un ambiente saludable. saludable.